Bueno, AOM se dedica a la producción de biodiesel a partir de aceite crudo de soja, aceite virgen de soja y fuimos convocados por Alpi para poder ser el vehículo para transformar el aceite reciclado que van a recuperar y tener que convertirlo en biodiesel que nosotros le vendemos, le comercializamos a las petroleras en Argentina. En Argentina hay una ley del biodiesel donde el 7% del combustible o del gasoil tiene que tener biodiesel. Entonces todo el gasoil que hoy se vende en el mercado local es 93% gasoil y 7% biodiesel. Esa es la salida que le podemos dar al aceite reciclado y bueno, nos pareció una oportunidad de contribuir tanto en la parte ecológica, porque le damos un uso de energía a un residuo y en la parte social de contribuir con esto para que Alpi pueda llevar a cabo el proyecto que tiene.